Bienvenidos a otro capítulo más de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por activar siempre la campanita para que te llegue todo el contenido que estaremos subiendo semanalmente en nuestra página. En el día de hoy venimos con un video reacción del CT Colin y también del muchacho Guillermo... ¿Cómo que se llama? Santos. Santos. Estaremos dando una reacción de que él hizo hoy el 800. Que hizo récord suramericano. Cabe destacar que eso fue una toma de tiempo y no es avalada. Para que no me caiga el chinche después. Y con nosotros hoy está un queridísimo amigo mío, hermano mío, Daniel Cuellar del Team Aqualap. No, Rame, súper contento de estar aquí contigo. Gracias por siempre invitarme a esto que nos apasiona tanto y ver cómo va evolucionando la natación a través de esta pandemia. La pandemia va a ayudar mucho a los nadadores que aún están sin piscina y entender que sí podemos y que se pueden hacer definitivamente grandes cosas a través del deporte. El deporte nos ha mantenido motivados a todos para seguir soñando en grande. Eso es cierto, eso es cierto. Yo acabo de entrevistar a Selena y exactamente esas mismas palabras dijo. Esta pandemia nos ha ayudado bastante a muchos de nosotros. Y no, no, importantísimo, importantísimo. Esa parte de seguir trabajando. Se ha demostrado definitivamente que hay nadadores que han parado dos meses y no están tan lejos de sus marcas. Vemos un trabajo espectacular de los italianos en lo que fue el Cetocoli. Vemos a Guillerme hoy con ese 800 que de verdad fue muy, muy revelador. Y tiene unas particularidades muy chéveres porque hacer 7.39 sin salida es algo muy, 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 muy bueno para la anotación latina definitivamente. Mira, vamos a empezar con el primer video. Vamos a... El primer video es el 50 pecho del Cetocoli. Acá. Vamos a poner la pantalla completa para que aquí la tengamos. Ok. El 50... Aquí tenemos el 50 pecho. Ahí vamos a ver a... A Pilato. Increíble. Increíble. Una chica con muy buena frecuencia. Muy fuerte físicamente. Hay que recordar que tiene solamente 15 años. Viene con un trabajo técnico muy particular. Como les venía diciendo. Muchísima frecuencia de abraza. Y tiene la particularidad de que no... Moja la espalda a la hora de entrar. Entonces, eso en la parte biomecánica tiene unas implicaciones muy, muy interesantes porque todo el mundo ha intentado venir replicando mucho ese estilo de piti de aumentar la frecuencia de abraza. Entonces, pudiéramos ver una evolución muy, muy importante en lo que es el estilo de pecho en los próximos años. Van a venir nadadores de muchísima, muchísima frecuencia y cada vez más eficientes. Entonces, es importantísimo lo que hace Pilato en este momento. O sea, estamos hablando de... ¿Qué carril es ella? ¿En un cuatro? Cuatro. Está nadando en el cuatro. Y obviamente, Pilato tiene una particularidad que es muy importante. O sea, es al revés de los nadadores. Es una chica que nació siendo velocista y que ha intentado subir al cien. Por lo general, siempre se vienen nadando un poquito más de distancia. Pero, Pilato, estamos hablando de que fue tercera ahorita en el Mundial de Guanyu. Ahí se puede ver, mírala. Sí. Sí, sí, sí. Una chica muy potente de piernas. Mucha, mucha frecuencia. Y mira las cualidades técnicas que te digo de la espalda de ella. No moja prácticamente la espalda para poder mantener una frecuencia muy, muy alta. Entonces, muy esperanzado. Yo pienso que ella puede ser la sustituta o de pronto la que le gane a Lily Kim. Y en el cincuenta y en el cien, en el doscientos, no la veo de pronto tan, tan fuerte. Pero sí puede haber de pronto una gran sorpresa. Ahora hay que esperar a que ella mejore un poco más su cien. Su cien no es tan fuerte para el veintinueve que tiene. Entonces, veremos si logra el equipo olímpico de Italia para Tokio 2021. Madre, se ve súper bestial. Sí. Sí, sí. Muy, muy, muy interesante definitivamente. Vamos ahora, pues, al doscientos libres. Tú sabes muy bien que aquí está una nadadora que, no sé, para mí, yo creo que es de un año mayor que yo, dos años mayor que yo, que es Federica Pellegrini. Recordista mundial. Sí, sí. Federica ha sido una mujer muy, muy consistente de esas personas, de esas nadadoras que nos tocó de pronto a nosotros ver un poco más pequeños y que aún siguen vigentes. Federica tiene unas particularidades en cuanto a esa estrategia de carrera porque Federica siempre viene de atrás. Federica no se caracteriza mucho por ser una nadadora muy explosiva, sino que tiene siempre un segundo largo muy interesante, una frecuencia de brazada muy, muy, muy buena para su tamaño. Y, obviamente, pues, trae todo el bagaje de haber pasado por varios entrenadores europeos muy, muy buenos. Y es una chica que inspira muchísimas generaciones. Pienso que ha sido de esas mujeres que le ha dicho al mundo, no importa la edad, aquí sigo vigente y aquí estoy. Y siempre va a ser una chica muy, muy candidata a pelear medallas en la Olimpiada. Entonces, vamos a ver que Federica no es de pasar muy, muy fuerte, pero sí tiene un segundo largo excepcional. Y eso es algo que le ayuda muchísimo, definitivamente, a estructurar su carrera y habla mucho, mucho, mucho de su entrenamiento. Creo, tú me puedes corregir de esto. Federica cambió su técnica, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí la vemos con los brazos un poco más largos. Sí. Federica era una nadadora de mucha, entre comillas, frecuencia y se ha vuelto una nadadora un poquito más eficiente, buscando un poco más de fuerza. Porque muchos de los nadadores han empezado a entender que tiene que ser fuerza sobre frecuencia. No es lo mismo uno hacer 30 abrazadas y llegar en 28 segundos a tener que hacer 40 abrazadas y llegar en los mismos 28 segundos. Al final de un 200 estarías haciendo 40 abrazadas más. Realmente, entonces, si hay alguien que nada igual que tú, pues tú estarías nadando entre comillas 50 metros más que esa persona. Entonces, mira luego lo que te decía Federica pasando en 57.9. Y, si no estoy mal, hizo 56. Creo que sí o 54. Creo que fue algo así. Ya cerró bien. Entiendo que fue, no fue, no fue, no fue más de 57. No fue más de 57. Entonces, mira, un paso de 1.28.2. Es 1.56. Y es una mujer que fácilmente te puede cerrar en 28 o 28 corto. Entonces, te puede meter fácilmente ahí sin haber visto el resultado un 1.56. Entonces, 1.56 entre comillas para la época en la que estamos. Es un trabajo muy bueno. Era 1.57. La que pasó es, se devolvió en un minuto. En un minuto. Una caídita de tres segundos que está muy, muy bien para el momento. Y, obviamente, entendiendo que no está en un gran paper. Entonces, muy interesante. Muy interesante lo que viene con Federica para Tokio 2021. ¿Crees que Federica podría estar entre las medallistas de 200 libras? Uf, una pregunta muy compleja. Porque viene el EDX con muchas particularidades. Habría que ver qué tanto le afectó la pandemia. Yo he estado siguiéndola muy de cerca. Entonces, tiene con qué pelear, definitivamente. O sea, Federica hace 1.54 y se puede meter en la pelea. Pero también tiene, volvemos a Ledequi. Y tiene a las australianas también que la pueden seguir muy, muy, muy de cerca. Y la australiana, especialmente que es fundista, puede complicarle mucho, mucho, mucho la medalla a Federica. Y, obviamente, siempre hay que contar con que la segunda de Estados Unidos se va a hacer 1.54.9, 1.55 corto. Entonces, pues, habría que esperar realmente a ver cómo llega Federica a esta olimpiada. Mira, vamos ahora al 800 de Gregorio. Increíblemente, ese 800 creo que fue récord italiano también, ¿verdad? Sí, ese 7.43, muy, muy bueno. La participación de Gregorio en Cetocoli fue excepcional con el tiempo del 800, el 1500 y los 10 kilómetros también rompió el récord italiano. Entonces, muy interesante, muy interesante porque Gregorio viene con la particularidad de que está nadando distancia con mucha frecuencia de brazada. O sea, es un tipo que te puede promediar fácilmente 40 brazadas por 50. Entonces, eso hace que uno empiece a ver, de pronto, las brechas que puede tener Gregorio para seguir mejorando. Porque, entonces, si es una persona que te aguanta esa frecuencia de brazada, es solo mejorarle un poquito la fuerza y empieza, entonces, a cortar brazadas. Entonces, va a poder cerrar más duro, que realmente esa es la gran ventaja competitiva que tiene, por decir, el récord de los 1500. Es que Zoom, o sea, me atrevería a decir que fácilmente Gregorio puede incluso promediar mejor que Zoom hasta los 1400 metros. Y Zoom cierra en 53.5, es que es uno de los últimos dos parciales, también de 27 y 25. Entonces, es muy complicado que Gregorio venga con una frecuencia tan alta, mientras que Zoom es un nadador de mucha eficiencia. Entonces, va a tener menos brazadas al final del camino Zoom. Y, obviamente, Zoom tiene un trabajo de patada muy interesante, muy, muy interesante al final. Independientemente de lo que haya pasado con Zoom, valga la aclaración con los casos legales que él tuvo, de sus cosas personales, es un nadador que vale la pena estudiarlo técnicamente mucho y sirve como un gran ejemplo de lo que deberían de estar buscando los chicos fondistas en cuanto a técnica para optimizar movimientos. Entonces, pienso que es bastante, bastante interesante. Y veo una cualidad muy particular en Gregorio. De pronto, Gregorio ha mejorado muchísimo la vuelta, y esto es algo que se viene hablando hace mucho con los fondistas, y es que los fondistas no dan la vuelta con una sola mano. Si te das cuenta, hay un punto donde Gregorio mete las dos manos y voltea. Entonces, eso hace que gire más rápido que Zoom. Y esa es una destreza que mucha gente no ve. Mucha gente se va a concentrar en el recorrido, pero por estrategia, especialmente los fondistas, tienen que tener vueltas muy, muy buenas. Y esa evolución la ha mostrado Gregorio supremamente bien, definitivamente. Entonces, entra muchísimo más fuerte. O sea, yo espero que la vida nos permita ver un fondista que pueda hacer unas cuatro o cinco patadas en todas las vueltas, pero bien eficientes y fácilmente pudiéramos estar viendo tal vez la primera persona que baje de 7.30, que es el récord del chino, viene desde Roma 2009. Entonces, pienso que hay una gran brecha, hay una gran brecha de mejoría en el fondo, y Gregorio está mostrando un camino muy, muy, muy adecuado, definitivamente, para esto. Te pregunto, ¿crees tú que Gregorio pueda en un 1.500, o vamos a bajarle una prueba más corta, un 1.800, ganarle a Sun Young si se enfrentan? Porque no han tenido la suerte de enfrentarse en unos Juegos Olímpicos. Sí, sí, no, ellos ya han nadado juntos. Ellos nadaron juntos en Londres. Gregorio estaba muy joven cuando Sun hace el récord. Y obviamente, pues, obviamente Sun en ese momento le sacó un montón a Gregorio. Gregorio ni siquiera estuvo en el medallero en Londres. Y en Río, el campeón olímpico actual es Gregorio. Gregorio fue el que ganó el 1.500 en Río. Entonces, pues, lastimosamente no los vamos a ver porque ya Sun está afuera por sus casos personales de decisiones no correctas. que no sabe, la verdad, uno le da tristeza pues porque era un referente para la natación y son cosas que no son un buen ejemplo, pero pues pasan, pasan. Pero a Gregorio le queda luchar con ese récord del 1.500 definitivamente de Sun. Y pienso que sí, pienso que pudiéramos estar viendo una muy buena demostración de Gregorio para Tokio 2021 definitivamente. Ojalá que pueda en Tokio 2021 romper la marca del 1.500. Sí, sí, definitivo. Todos estamos esperando que ver esa primera persona que baje de los 14.30. Sería excepcional ver eso. Vamos a vivir ese momento. Tiene que hacer unos cuantos parciales en 28, pensaría. ¿Cómo cuántos parciales en 28 piensas tú ya que eres el más técnico que yo, verdad, en esto de la biomecánica? Bueno, debe de meter más o menos 28, debe de meter de 10 a 12 parciales en 28, en menos de 28.8 para que le dé. Porque es un y el promedio, si no estoy mal, 29.1, 29.2 al pico. Si es un 29, como 28, 29, lo que les da el promedio, está en 1.400. Ok. Entonces, tendría que meter Gregorio varios parciales en 28, porque Gregorio mete el segundo 50 del 100, del primer 100, y el penúltimo 50 del último 100. En el 100 y en el 1.400, del 1.400 al 1.450, volví a meter 28. Ok. Ok. Ok, ya. Ahí es que tienes que poner, por lo menos, un poquito más de énfasis. Sí, sí, definitivamente. Coyal, ¿qué te pareció a ti este siguiente evento que vamos a ver, que es el 200 combinado? No, buenísimo. Muy, muy importante porque se rompe la marca de Roma, de los trajes de baño, de poliuretano. Entonces, viene la evolución de Italia ahora. El tiempo es muy bueno, o sea, 1.58 para esta temporada es excepcional. Habría que ver de pronto cómo está Seto, cómo vuelve Locti, cómo vuelven todos estos combinadistas mundiales, y hay que tener en consideración que la marca de lo que es tal vez el promedio de entrada, vamos a ponerlo como el promedio de entrada para la final de la Olimpiada, debe ser 1.57 muy corto, tal vez incluso 1.56, y se ganará con 1.55 cero, o pudiéramos ver a Seto siendo el tercer nadador en nadar abajo de 1.55, que por lo que había mostrado pudiera ser, sino que Seto es más de, de 400 combinado. El 200 no le favorece de pronto mucho y es una prueba un poco más abierta, pero lo que hace Razzetti es un tiempo muy bueno, es un tiempo muy bueno. Estamos hablando de un país histórico en la natación como lo es Italia, que rompan el récord después de haber salido de esta pandemia. da mucha expectativa de cómo puede evolucionar él, y ver obviamente cómo cambia la motivación, porque estamos hablando de una competencia después de casi cuatro meses de para, y ver entonces qué le puede inyectar a estos nadadores la adrenalina de estar compitiendo en los Juegos Olímpicos. Sí, eso es cierto. Por lo menos yo hablé con Selena, y Selena se sintió súper bien cuando hizo el Time Trials del 200 de espaldas en una piscina de 25 yardas, o sea, y se sintió súper mega bien, me lo dijo, o sea, increíble, hermano. Y ella me dice prácticamente que se siente feliz a volver a su mundo, a lo que conoce como la natación. Sí, no, no. Definitivamente los nadadores que estuvieron haciendo algo de trabajo físico les va a costar menos. Les va a costar menos, obviamente, pues se pierde capacidad aeróbica, que es lo normal, pero si definitivamente te mantuviste en peso, comiste bien, aprovechaste el tiempo para fortalecer, es muy importante porque ahora es simplemente transferir en cuanto a técnica y corregir, pues, detalles. Entonces, por ahí viene esa evolución de nadadores. Pienso que esta Olimpiada definitivamente le va a ayudar mucho a los jóvenes, no va a favorecer de pronto a los nadadores un poco más veteranos y ver, hay que ver cómo van subiendo definitivamente las cosas. Ahora vamos para un 1.500 que, oye, tú y yo sabemos que se fue a trading increíblemente. ¿Qué tú opinas sobre esta carrera? Has dicho tu opinión en el 800, pero ya que la vamos a ver un poco acá, que el tiempo fue 14.33, cuando antes de esta carrera y tú dijiste, coño, 1.500, un set of calling, por lo menos, yo no pensé ver un 14.33. Cuando te lo comenté fuera de esto, yo pensé que era 14.49, como un buen tiempo para después de una para tan larga como lo tuvo Italia. Bueno, ahí pasan varias cosas, o sea, realmente a ciencia cierta no sabemos si pararon o no y si pararon cuánto tiempo pararon, porque si te das cuenta, los nadadores italianos están teniendo una tendencia a estar más flacos. Entonces eso puede interpretarse de muchas maneras en cuanto a los aspectos de entrenamiento, en cuanto a si pararon, si hubo algún cambio de pronto en alimentación o se dieron cuenta que necesitaban de pronto estar un poco más livianos y para el trinero se ve mucho, mucho más flaco de lo que se ve normalmente. Entonces, ¿qué me parece en particular de Gregorio en este momento? O sea, lo primero es la capacidad de aguantar la frecuencia de abrazada que tiene. O sea, eso es de admirar definitivamente porque es una que te está pasando 26, 28 y luego te mete 24, 25, 25 parciales en 29. Entonces es algo de admirar definitivamente. Estamos hablando de que, como les decía ahora, el penúltimo 50 en 28 y el último 50 en 27, pero se queda corto, se queda corto ante el cierre de Zoom. Entonces, reitero, cosas admirables de Gregorio en este 1500. Primero, la capacidad mental que ha tenido para aguantar la para porque estos son madadores muy competitivos y obviamente esto les ayuda pues a sentirse muy, muy seguros. El cómo leyó la carrera de Zoom también es muy interesante porque es que Zoom no era el mejor volteando y en ese 1500 de Londres se le ven un montón de cosas que se tenían que corregir y Gregorio está evolucionando en esa parte. Ojo, la evolución de la vuelta no es en el Underwater, es que Gregorio gira más rápido porque está girando a doble brazo y esa es una virtud que no muchos nadadores tienen en la capacidad de poder leer dónde están las brechas para mejorar los tiempos. Entonces, es muy interesante el planteamiento de Gregorio definitivamente en este 1500 y auguramos. Yo espero, vuelvo y te digo, reitero que ojalá nos toque ver a Gregorio bajar de 14.30. Bueno, ojalá, yo espero, con este macho, 14.33 que vimos, o sea, es increíble, o sea, creo que ahí ya está en los últimos 50 metros. Mira cómo aumenta la frecuencia de brazada, perdón. Y aún así, ¿cuánto es que tira en el último 50? Creo que 29, ¿me habías dicho fuera de cámara? No, en el último 50 hace 27. ¿27? Sí. Mi madre. Sino que es que el chino te cierra en 25 y un tiempo no hubiera hecho nada en todo en los 1.450 metros, pero supremamente admirable de lo de Gregorio y mira que te das cuenta que él ni siquiera está pues como que en taper porque es que ni siquiera se afeita el bigote y eso no dice, bueno, ¿estaba en taper o no estaba en taper? Entonces, ahí queda como que esa duda realmente de en qué punto estaban del entrenamiento. Pero muy admirable, muy admirable lo de Gregorio en este momento y lo hace un gran candidato definitivamente a repetir su su medalla de oro en el 1.500 en la Olimpiada. Sí, eso sí. Yo entiendo que él la repite. No, no entiendo que no hay otra persona que pueda ¿verdad? Igualarlo o perdón, igualarlo o hacerle competencia en el 1.500. Mira, ahora vamos para lo que pasó esta tarde. Esta tarde como a las 3 y media hora de Puerto Rico, 4 y media hora de Brasil, Guillermo, un brasileño que es recordista suramericano, realicó un 800 y lo realicé en vivo. La grabación que vamos a ver ahora es en vivo desde su plataforma que es RKF Natación, natación obviamente en el idioma de Brasil, en portugués. Y vamos a ver cómo él realiza todo el tiempo, solamente me corrí escuellar, él realiza 14, se mantiene en 14, 14, 14, creo. y lo primero vamos a decirle 100 metros, el primer 50 te tira 26 y el otro el 100 te abre 55, 56. O sea, es una bestia el muchacho. Sí, sí, definitivamente tienes este récord no oficial suramericano, tiene unas particularidades muy, muy chéveres porque, o sea, lo primero que hay que decirle a la gente es que él lo hace desde abajo, él no no tiene cajón de salida y va promediando, si no estoy mal, tiene que promediar menos de 55 por 200, de 1,55 por cada 200 para hacer 7,7,39. Entonces es un chico que va muy, muy bien, un chico muy, muy joven, su entrenador, también muy joven de esta nueva generación de entrenadores de Brasil, muy comprometidos con los metros, que se están haciendo, a él ya lo habíamos visto ganar en el Grand Prix de Estados Unidos en 1500 que quedó supremamente bien y es un chico, como les dije, muy joven, tiene, tiene todas las virtudes definitivamente, o sea, para ser protagonista en Tokio 2021, pero definitivamente su pico puede ser París 2024 y por qué no soñar con el 2028, ahí ya va a estar más maduro y ya va a haber cogido de pronto mucha más experiencia, o sea, porque pudiéramos estar hablando de un chico que va a nadar con un Paltrimieri que se va a encontrar con varios fondistas muy interesantes, de todas maneras también hay que hablar de un Ian Smith que es un chico que viene subiendo muy, muy bien, que rompió el récord del 500 yardas, que ha evolucionado muy bien en UF, entonces viene una camada de nadadores fondistas de 400 hacia arriba muy interesante, muy, muy interesante y obviamente acosando a los nadadores más veteranos como Gregorio, de pronto no vamos a ver esta carrera a la que estamos acostumbrados con un Phelps, con un Sun Yang, que son carreras donde uno dice bueno, pronto le va a sacar al segundo, no, pudiéramos ver un 400 donde todo se pudiera estar definiendo en los últimos 30 metros sin descartar pues a Horton, que Horton también es un nadador excepcional el australiano, entonces vienen carreras muy cerradas, ya no va a ser este nadador súper dominante en el fondo, de 400 hacia arriba incluso el 200 también tiene sus virtudes, pero volviendo al tema del 800 es excepcional lo que está haciendo este chico que es muy acertada las decisiones que están tomando con él y pienso que esto consolidaría si este chico logra una medalla olímpica esperemos que sea de oro sin desmeritar obviamente a Gregorio terminaría de consolidar a Brasil como una potencia mundial Brasil ya en América es el único país que le puede hacer frente entre comillas al OB de Estados Unidos en el Panamericano ganándole por muchísimo especialmente en las velocidades de los hombres de 4% de Brasil frente al de Estados Unidos le sacaron un montón pero Brasil viene muy encaminado hacia esa natación histórica que siempre han tenido desde Gustavo Borges pasando por César Cielo pues ahora está esta generación de recambio definitivamente y están buscando esa medalla olímpica sí y también tienen un veterano con ellos estamos hablando de que tienen a Bruno Fratus a Gómez un Felipe Lima también tienen nadadores que son reconocidos para que la gente entienda que no es que solamente con esta camada nueva tienen nadadores de renombre señores estamos hablando de nadadores que han sido finalistas si me puedo equivocar en varias ocasiones tanto mundiales como olimpiadas sí y tienen el caso de Nicolás Santos de 36 años récord mundial en piscina corta medallista en el mundial en piscina larga al lado de Dresel entonces es una generación muy particular muy muy particular y nos están demostrando cada vez más los brasileros que la vida útil de los nadadores se está prolongando entonces tienen mucho mucha de la parte de profesionalizar el deporte se habla mucho de los sistemas de entrenamiento que ellos están usando de la alimentación entonces es una evolución de la natación muy muy bonita la que estamos viviendo de cerca con Brasil y obviamente es un modelo muy interesante para estudiar muy muy interesante lo que está viviendo Brasil en estos momentos ah bueno pero nada cuelga terminando este video reacción de verdad muchísimas gracias señores no pudimos ver el 800 por una falla técnica acá pero ya está lo vamos a tratar de subir hoy mi o sea hoy es miércoles vamos a tratar de subirlo miércoles 19 para que esté en todas las redes sociales también está en la plataforma de ellos que es RKF natación natación obviamente en el idioma portugués no te acabo no te acabo gracias que tú sabes mejor hablar que yo portugués yo no sé hablar portugués ¿ah, se habla inglés por lo que es? no, o sea no hay de tanto escuchar el himno de Brasil en los suramericanos uno va aprendiendo ahí cualquier cosita bueno pues muchísimas gracias de verdad gracias por tu tiempo yo sé que tú chacho tú estás un hombre ocupadísimo no, no siempre hay tiempo para las cosas que a uno lo apasionan así que lo que necesites siempre aquí para ayudarte en lo que podamos gracias Coyal de verdad de corazón te me cuidas mucho y saludos a la familia